Yo estoy re contenta de que Carta Abierta siga existiendo, porque después de una derrota como la que tuvimos, era obvio esperar una dispersión. Así que yo no sufro tanto por los que ya no vienen, como que siento alegría por los que aún estamos y por los que se fueron sumando. Mi único deseo para el 2017, bueno, el único no, tengo un montón, pero el que voy a decir acá, es que espero que en el segundo semestre del 2017 haya más mujeres en la Comisión de Coordinadores. Quiero felicitar a este espacio, que fue un espacio de pensamiento crítico, que se mantuvo incólume e indemne ante las adversidades que tuvo del proyecto Macrista. Y quiero hablarle a ese triunvirato de la CGT, que supo hacerle cuatro paros generales a la Presidenta Cristina cuando el impuesto a las ganancias era el tema líder en lo que ellos proponían. Y acá, cuando se trató sobre tablas un proyecto muy importante que fue ponerle nuevamente el impuesto a las mineras, grabar algo fundamental que era el juego online y el juego en las casas de juego, todavía no han movido un solo dedo para promover un paro general que es fundamental para que el movimiento obrero se sienta contenido por esas bases que todavía no están representando al movimiento obrero como tienen que representarlo. Creo que este año les tiene que mover un poco el avispero y saber que tienen que defender los intereses de los trabajadores, no de las corporaciones que fueron favorables a los intereses de ellos. Nada más, espero que este primer año sea la semilla para que podamos llegar a ser gobierno nuevamente en 2019 y solo faltan nueve meses, compañeros, para que las legislativas le den una buena lección a este gobierno tan popular como en cabeza del ingeniero Macri. Gracias. Gracias.